y un llamado a las autoridades de fiscalización municipales y estatales en torno a algo que nos estamos dando cuenta que está pasando en la capital de Querétaro independientemente de la afectación a la movilidad que está sufriendo nuestra capital en un tema a los vecinos, a los comerciantes, en torno a las ciclovías. Entonces vemos y nos preocupa muchísimo una situación que estamos notando acaban de manifestar recientemente el alcalde Marcos Aguilar y sus secretarios, su gabinete que su intención es tener en la capital de Querétaro 200 kilómetros de ciclovía y nos hemos dado cuenta de acuerdo a los números que son realmente preocupantes porque en el segundo informe de gobierno informan que han gastado 154 millones, 452 mil pesos cuando todavía no tenían los 100 kilómetros de ciclovía. Hoy anuncian, en recientes días, aquí está, donde anuncian más ciclovías y dicen que van a incrementar 30 millones de pesos para gasto en ciclovías. Yo les quiero decir que cuando se hace este anuncio, más lo sumado a lo que hay y suponiendo que fueran esos 200 kilómetros de ciclovías, le está costando a Querétaro 922 mil 263 pesos el kilómetro de ciclovía. Eso en cualquier lugar del mundo y a todas luces es una cosa que no es correcta ni está adecuado al precio. Y la pregunta y la afirmación, primero, ¿alguien se está robando el dinero? La pregunta, ¿quién? Queremos denunciar públicamente que algo está pasando porque independientemente de la afectación que nos han hecho saber las personas que viven en Avenida Universidad, en donde no se está tomando en cuenta a las personas que viven sobre Avenida Universidad, a las personas que tienen un comercio sobre Avenida Universidad, los invito a que vayamos a Avenida Universidad. Son dos varillas unidas con un transversal, un perpendicular, amarrada a ambas varillas de la más delgada y eso es colado. Lo han colado y lo han tenido que romper para reconocer los pasos peatonales y las bajadas de agua natural. Dicen que van a quedar dos carriles, finalmente como estaban. La pregunta es, ¿cómo le va a hacer quien vive en Avenida Universidad? ¿Quién tiene un comercio en Avenida Universidad? ¿Cómo le va a hacer quien tiene que bajarse del camión en Avenida Universidad y quien quiere tomar un taxi en Avenida Universidad? Va a quedar acabando un solo carril. Hemos visto como el tráfico y la movilidad se ha incrementado, pero muy, por muchas veces, en muchos minutos, en mucho tiempo, se ha duplicado el tiempo de transporte en avenidas principales. Vemos que quieren invertir ahora, a ver, siguen, siguen justificando de manera inexplicable inversiones que no existen, que no están en el piso. Por ejemplo, si vamos a Colinas del Cimatario, nos damos cuenta que la ciclovía es un carril pintado. En otros hay guarnición, una doble guarnición, que ni siquiera caben dos bicicletas y donde ni siquiera hay salida para bicicletas. A ver, la pregunta es a las autoridades de fiscalización. ¿Qué necesitamos para darnos cuenta de que alguien se está robando el dinero? Queremos denunciar públicamente como partido que no estamos de acuerdo con la construcción de ciclovías. No estamos en contra. Creemos que debe de hacerse en lugares adecuados y en los espacios en donde no afectemos a la mayoría que tiene la movilidad en vehículo o transporte público. No estamos afectando solamente al que tiene coche. Estamos afectando al que usa el transporte público, que son la mayoría de los ciudadanos en la capital. Hacemos un llamado enérgico, enérgico. Y hacer, además, nos damos cuenta, a ver, fíjense ustedes, hoy acabo de... Yo no iba a tocar ese tema, pero bueno, salió hoy todavía en medios y me preocupa muchísimo. La licitación que hacen a las pantallas electrónicas y a los MUPIS no está publicada ni en la Gaceta Municipal ni en el diario oficial esa licitación, pero ya están puestos. Esas son faltas... Hay responsabilidades administrativas. Queremos saber de quién son, cuándo el municipio va a transparentar la contratación de las licitaciones que ha llevado a cabo, como la del alumbrado público, como la de la basura, como la de los espectaculares, como la de las pantallas. ¿Cuándo las va a transparentar? ¿Cuándo va a tener Querétaro un municipio transparente, una administración transparente? Y lo peor, ¿y cómo no va a ser? Tiene al dirigente municipal de Acción Nacional metido como regidor. Está toda la pandilla ahí. Es su peor cómplice. Exigimos cuentas claras. En Querétaro exigimos cuentas claras de las cosas que se tienen que llevar a cabo. Ya basta de hacer contratos por abajo de la mesa, en el oscurito, afectando sobre todo a la ciudadanía. Y está la lista, y aquí están las pruebas. No es un tema de que nos dijeron. No hay cuándo va a salir de alguien a decir las cosas como son. Y además, aclarar una cosa. Está por ahí el presidente municipal diciendo que no va a aumentar el predial. Esperemos que no sea otra de las mentiras. Porque si van a actualizar las tablas de valores, el predial va a subir. Que no engañen a la gente. Si van a actualizar la tabla de valores, por ser un factor de multiplicación en el cálculo del impuesto predial, el impuesto predial tenderá a subir. Hacemos un llamado a que ya actúen con responsabilidad y se pongan a trabajar. Estaremos muy pendientes señalando todos los errores y todas las cosas que vemos con oscuridad. Ya basta a la presidencia municipal de Acción Nacional de hacer los contratos por abajo del agua y de la corrupción. Es un llamado enérgico. La ventaja, la única ventaja de esto es que cada vez falta menos para que se vaya. No sé si tengan alguna pregunta.